El secreto para no chocar nunca, o casi nunca. Lo peor que puede hacer un conductor al ir manejando es reaccionar conforme a lo que va viendo. Es decir, actuar de acuerdo a lo que va pasando en ese momento. Y por lo general quien conduce de esta forma van a sentir que están muy cerca de la colisión en varias ocasiones cuando conduzcan. Si ustedes tienen la sensación de que van a chocar cada vez que manejan, hay algo que tienen que cambiar en su modo de conducir. Y este video les puede ser muy útil. Manejar así es muy normal para muchos conductores. Y en gran parte es porque van con su cabeza puesta en muchas otras cosas. Y no centrados en lo que realmente deberían de ir haciendo. Si nosotros cambiamos nuestro enfoque y empezamos a manejar más concentrados en la conducción y adoptamos un manejo preventivo o a la defensiva, entonces vamos a poder darnos cuenta de lo que otros conductores van haciendo o están dejando de hacer. Y se los voy a explicar más claro todavía. En lugar de hacer nada más lo nuestro o estar concentrados en lo que solamente nosotros podamos hacer, tratemos de repartir parte de nuestra atención también a lo que van haciendo los demás. Si pudiéramos dividir nuestro 100% de atención, de inicio considero que podemos estar en un 60% en lo que vamos haciendo nosotros y un 40% en lo que van haciendo los demás. Y a medida en lo que vamos siendo mejores conductores nosotros, nuestros movimientos en la conducción van a ser ya de forma autónoma, muy naturales, sin ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y con esto podremos poner aún mayor atención en lo que hacen los demás. Llegará el momento en el que pongamos solamente un 20% de atención en lo que hacemos nosotros, porque ya nos sale natural, y un 80% de atención en todo lo que acontece con los demás. Con ello les permitirá anticipar cualquier movimiento inesperado de lo que hagan los demás. Podremos saber la reacción de otro conductor si es que estamos en un punto ciego de ellos. Con ello podremos realizar una acción evasiva. O si va un vehículo a un costado y vira hacia nosotros, también podremos hacer lo necesario para evitar la colisión. Aunque no sea nuestra culpa, podremos evitar muchos percances al estar atento a lo que van haciendo los demás. Llegar a este punto de concentración diría que es la clave y el punto máximo a lo que podemos aspirar como conductores, para conducir en ciudad sin riesgo a un percance. Y con eso no les aseguro que podrán evitar cualquier colisión al 100%, pero sí lo harán en gran medida. Y por lo menos van a reducir enormemente los sustos al conducir. Pero recuerden algo, cuando vamos empezando a manejar, es normal concentrar el 100% de nuestra atención en lo que vamos haciendo nosotros nada más. Y a medida que vamos empezando a tomar confianza y habilidad, podremos entonces empezar a conducir de forma defensiva. Y con eso llegamos al final de este breve consejo. Fácil de aplicar y muy útil. Espero que así sea para todos ustedes. Gracias por ser parte de la gran comunidad Velocidad Total. Gracias de verdad por todos sus comentarios, su aceptación. Y nos vemos en el siguiente video. Si te gusta el canal, suscríbete. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias.